¿De qué trata el convenio? Después del diálogo iniciado por la Mesa Departamental de Resolución de Conflicto de San Marcos, un segundo municipio del altiplano firmará un convenio con la empresa de energía de Guatemala Energuate para la reducción de la deuda que tiene con la empresa. Se trata del municipio de Concepción, Tutuapa, que será beneficiado con la reducción de la deuda en un 60%, según lo manifestó Servi Fernández, encargado de la región suroccidental de la empresa Distribuidora de Energía. El objetivo de la reunión es concretar el acuerdo y el convenio con las comunidades de acá de Concepción, Tutuapa. Nos está comentando el alcalde que son 132 localidades adscritas en cinco microregiones. La intención es beneficiar a nuestros 11.200 usuarios. Actualmente se cuenta con una deuda de 16 millones de quetzales, la que sobrepasa ya los cuatro años, y la búsqueda de acuerdos es brindarle las facilidades adecuadas para que ellos puedan solventar su deuda. ¿Qué facilidades le va a dar la deuda? Pues el convenio abarca desde el tema de la exoneración de intereses, un periodo de amnistía para las personas que estén conectadas en directo, cambios de medidor sin cargo al usuario, así como un periodo inicial de 30 días para que ellos puedan acercarse a hacer sus pagos aquí al municipio de Concepción, Tutuapa. Por su parte, Demetrio Aguilar, jefe edil de la localidad, expresó su satisfacción por los acuerdos, debido a que la mayoría de personas son de escasos recursos económicos. Nosotros queremos ayudar a la gente, ayudar a la gente para que la gente, porque mucha gente, muchas veces, que la gente no está informada, tratan de no pagar, pero ellos se están dañando. Nosotros no queremos que nuestra gente se dañe, sino al contrario, queremos que se limpie. El pueblo de Concepción, Tutuapa es trabajadora, la gente es humilde, en la cual estoy seguro que van a poder echarle ya con ganas del pago, con esa noticia del 60% de descuento. Las autoridades municipales esperan que la empresa también cumpla con mantener los precios justos en los hogares y que no existan cobros ilegales, mientras la empresa abrirá una oficina en el área urbana para evitar el viaje a la cabecera departamental para que las personas inician a pagar el 40% de la deuda pendientes desde hace más de cuatro años. Las noticias.